Es recién la segunda jornada, todavía hay que ir acomodándose y sigue habiendo bienvenidas, estrenos y retornos con talentos ya descubiertos en el pasado Todavía hay que trabajar para desarrollar la virtud de la paciencia, de la templanza Aunque se trate de un viejo amigo, compañero, que hoy viste la camiseta rival La pelota nos llevó a diferentes paisajes, en puntos cardinales muy distantes y con colores intensos, capaces de despertar esa inspiración necesaria Pero así y todo, algunos tienen que trabajar en la puntería Sea para invocarla O como para hacer un pase de mano a mano a las gradas En esas gradas, en donde también se aplican viejas costumbres Acudiendo a cualquier técnica posible para cumplir con la pasión Para acudir al deber Al deber de defender el escudo y hacerlo con alegría Con colores varios Y peinados varios Pero la pinta es lo de menos Lo importante es dejar una huella Que te deseen suerte Que te recuerden Sabiendo que te van a extrañar Y entonces, en esos momentos Los abrazos son más que un gesto Y con gestos, en el fútbol se dicen muchas cosas Cuídate la espalda Van dos Tranquilo O este partido es para vos Pero en todo caso Cuando no entre bala Y los disparos no se escuchen Hay palabras Que pueden calar hondo Bravo mamá, papá Bravo abuelo